Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre una pérdida significativa en el mundo de las series turcas, específicamente relacionada con la aclamada producción Erkay. La industria del entretenimiento turco y los fans alrededor del mundo se han visto recientemente conmocionados por la noticia del fallecimiento de un talentoso actor, que formó parte del elenco de la serie Erkay, pero también de muchas otras series turcas. Antes de comenzar no olvides dejar tu like en el video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Antes de arrancar vamos a dar un pequeño resumen de la serie, y es que está ambientada en la hermosa ciudad de Mardin, en el sudeste de Turquía. Erkay cuenta una historia de amor, venganza y redención. El impresionante escenario de las montañas de Mardin sirve como un telón de fondo para una trama llena de emociones intensas y giros sorprendentes, algo que quienes la han visto nos pueden confirmar. Los protagonistas de Reyyan y Miran interpretados por Ebru Seikineki en Kinosu, respectivamente, están en el centro de esta historia. Su compleja relación es el hilo conductor de esta narrativa, explorando temas como la lealtad, el amor prohibido y el paso de las tradiciones. Erkay se destaca con su habilidad para entrelazar elementos de la cultura turca con temas universales. Esta serie se sumerge en las tradiciones locales, códigos de honor y también dinámicas familiares complejas, al mismo tiempo que aborda conflictos y dilemas con los que los espectadores de todo el mundo pueden identificarse. La producción de la serie es muy notable, con episodios originales de 2 a 3 horas. Erkay ofrece entonces una experiencia inmersiva para atender a diferentes pretensiones de visualizaciones. La serie también se ha adaptado a formatos más cortos, haciéndolo aún más accesible a un público más amplio. Algo a destacar es también la banda sonora de Erkay y merece una mención especial. Las composiciones musicales complementan perfectamente las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera envolvente para que refuerza la narrativa. A lo largo de sus 3 temporadas y 69 episodios, Erkay desarrolla una trama rica en muchas capas. Cada episodio revela un nuevo aspecto de los personajes y de la historia, manteniendo a los espectadores enganchados y ansiosos por el próximo capítulo, o por lo menos eso nos ha pasado a nosotros. Para aquellos que quieran buscar una serie que combine drama, romance y elementos culturales interesantes de Turquía, Erkay es una excelente opción. La serie ofrece una versión fascinante de Turquía contemporánea al mismo tiempo que cuenta un estero emocionante y universalmente resonante. Esta no es solo un entretenimiento, sino también una ventana a la cultura rica y una narrativa cautivadora. Es una serie que invita a los espectadores a involucrarse emocionalmente con los personajes y sus jornadas, proporcionando una experiencia televisiva memorable. Y hoy rendiremos un sentido de homenaje a Atila Pektemir, el actor de quien hablaremos en este video. Un talentoso y extraordinario que dejó una huella indeleble en la televisión turca, y también en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Atila no era solo un actor excepcional, sino también una presencia luminosa que transformaba cada escena con su carisma y su dedicación, algo que nosotros podíamos ver en cada papel que hacía. Su trabajo en series aclamadas como Adin Ferijá o Arkai demostró no solo su versatilidad como actor, sino también que tiene una capacidad para dar vida a personajes complejos y muy memorables. Entre telones, Atila Pektemir era reivindicado por su impecable ética de trabajo. Los colegas frecuentemente comentaban sobre su meticulosa preparación para cada papel, y también que tenía una predisposición para ayudar a inspirar a quienes lo rodeaban. Su enfoque profesional y amable lo ha convertido en uno de los modelos actores novatos y experimentados. La partida prematura de Atila Pektemi nos recuerda a la fragilidad de la vida, recordándonos la importancia de valorar cada momento y a las personas que amamos. Su pérdida es profundamente sentida, no solo por su familia y amigos cercanos, sino por toda la comunidad artística turca y por los innumerables fans que lo seguían en su trabajo. El legado de Atila Pektemi habrá mucho más allá de las actuaciones en pantalla. Este inspiró a una generación de actores a perseguir sus pasiones con integridad y dedicación, principalmente con una ética de trabajo inquebrantable. Su impacto en la industria televisiva turca seguirá sintiéndose en los años venideros, influyendo en la forma en la que se cuentan las historias y se desarrollan los personajes. Podemos decir que ha marcado la industria del detenimiento en Turquía. Y mientras lamentamos su pérdida, también celebramos la vida, lo extraordinario en lo que ha vivido él, las historias que ayudó a contar, las emociones que despertó en su público y la inspiración que proporcionó que seguirán retornando alrededor del mundo. Atila Pektemi nos mostró el poder de transformar el arte y cómo una actuación sincera puede marcar vidas de una manera profunda y dudadera. Ahora entrando un poco más en detalle acerca de su fallecimiento, esta figura prominente del teatro del cine en Turquía falleció recientemente a los 77 años de Dana, provincia de Esmirna, dejando un legado inestimable para la cultura del país. Nacido él un 10 de febrero del año 1943 en Turquía. Atila mostró desde muy temprano una pasión ardiente por las artes escénicas. Su jornada artística empezó en el año 1977, cuando tomó una decisión valiente que cambiaría el rumbo de su vida. Fue entonces que abandonó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ankara para seguir su verdadera vocación, y fue el que empezó el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul con actuación. Esta elección audaz marcó el inicio de su carrera brillante que se extendió por más de cuatro décadas. A lo largo de estos años, como dijimos, Atila Pekdemir no solo perfeccionó su arte, sino también que inspiró a muchas generaciones de actores y artistas turcos con su talento, dedicación y pasión por el oficio. La noticia de su fallecimiento generó una ola de pesar en Turquía. El ministro de Cultura y Turismo del país prominente expresó sus condolencias a toda la familia y amigos de Atila, reconociendo públicamente su contribución significante a las artes turcas. Este gesto del gobierno subraya la importancia de Pekdemir no solo como artista, sino como una figura cultural nacional. La historia de Atila Pekdemir sirve como un testimonio poderoso del impacto que ha invadido o puede tener. Su decisión de cambiar una carrera potencialmente estable en derecho, por la incertidumbre del mundo artístico, demuestra un coraje y también una dedicación que inspiraron y continuó a la inspiración de muchos. A lo largo de su carrera, Atila no solo entre tubos, sino que también ayudó a moldar la identidad cultural de Turquía. Para aquellos, al igual que nosotros quienes se preguntan, la causa exacta de su muerte no ha sido oficialmente confirmada por los medios turcos. Fuentes cercanas al actor indican que ha enfrentado una batalla contra el cáncer del pulmón en los últimos años. Además, recientemente Atila se había recuperado el COVID-19, una enfermedad que ha afectado particularmente a los ancianos y a aquellos con condiciones de salud preexistentes. Y mientras la comunidad artística y los fans lamentan su pérdida, también celebran la rica herencia de Atila, y esto que ha dejado marcado en las series. Su legado continuará vivo a través de las memorables actuaciones, de los innumerables artistas que inspiró y de la huella indeleble que dejó en la cultura turca. Y ahora sí, para cerrar el video, queremos decir, para aquellos que amaron a Arkai y el trabajo de Atila Pekdemir, este es un gran momento para celebrar su vida y el arte. Los invitamos a compartir su amor por la serie en los comentarios, expresando cómo Arkai tocó sus vidas, y cómo le ha parecido la actuación de Atila Pekdemir, viéndolo hoy desde otro lado. Además, este es un momento oportuno para dejar sus condolencias y palabras de aprecio a toda la familia de Atila Pekdemir. Recuerden el poder del arte y que está en su capacidad de unir a las personas, trascender fronteras y crear conexiones duraderas. Atila Pekdemir comprendió esto perfectamente y se dedicó su vida entera a esta notable causa, que su espíritu artístico continúe inspirando y emocionando por muchas generaciones venideras. Y ahora sí, lamentablemente este video ha llegado a su fin, en 8 minutos que hemos podido repasar un poco la vida de este gran actor, que indeculablemente va a dejar su marca y su huella alrededor del mundo con sus actuaciones y que seguiremos viendo a pesar de los años. Por último, queremos dejarte un par de videos recomendados en pantalla para que sigas viendo, principalmente de esta serie en la que ha participado este gran actor. Hablamos de Arkai.